Hola, amiguitos. ¿Cómo están ustedes? Bien. Quiero tomar esta oportunidad a invitarlos a esta semana que viene para Los Cayos. Que ustedes vengan a compartir con nosotros y vengan y disfruten del concierto del festival que es el 17 al 19. Ven para que digan hola. 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 No se lo pueden perder, ya ustedes se me van a gozar muchísimo. Si tienen una pregunta del concierto. Otros artistas que estén de invitados que van a estar junto con ustedes. Sí, pero hay muchos artistas, hay muchos artistas ahí que son muy talentosos. La otra quiere hacer esta pregunta. La pregunta que quería hacer era si íbamos a tener interacción con usted. Sí, no. Mira, porque yo estoy ahí, yo estoy disponible para lo que sea. Coordinamos y ya. que quieren que les canten. El cuento de Tula, cánteme. 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 Se quedó dormida y no, acabó la verdad. Le quiero decir gracias por su tiempo y espero vernos en unos cuantos días. Nos vemos pronto, si Dios permite. ¡Gracias! Tú sabes, la invitación del siglo hoy. Con mucha felicidad y mucha alegría. Muy emocionada. Esto va a ser una vivencia grandísima para nosotros. Imagina tú estar compartiendo con esa gente que están pegados ahora mismo. Ahí vamos a aburrachar jóvenes artistas cubanos. Vamos a pasarla bien, vamos a divertirnos. No podemos perdernos esa oportunidad. Ya tú sabes.